Comunidad de Dios presenta los anuncios de la semana. Te recordamos líder, que esta semana es semana de discipulado. Atiende a la invitación de tu líder y asiste. Nos visitas por primera vez o lo has hecho en estas últimas semanas, te invitamos a nuestras reuniones de nuevos comienzos. Permítenos ayudarte en tus primeros pasos en la fe, todos los miércoles a las 7.45 de la noche en Planet Kids. Esta semana estaremos compartiendo la enseñanza de nuevos comienzos. Además recibirás de regalo un nuevo testamento para que puedas seguir conociendo las promesas de Dios para tu vida. Orando por mi familia. Los esperamos este miércoles a las 9 de la mañana a orar por los tuyos. Cosas sorprendentes pasan cuando nos unimos a orar por nuestra salud, nuestras finanzas y nuestros sueños. Ven a conocer el poder de la oración en tu vida. ¿Sabías que la visión de nuestra iglesia es ir y enseñar los principios y valores del reino de Dios que Jesús mandó por medio de grupos en casa donde se aman a los amigos y se enseña a otros a hacerlo? El banco de alimentos se renueva. Ahora podrás participar de la siguiente manera en la recolección de los productos que conforman la lista de despensas. Si perteneces a la Red Familiar Adultos, tu contribución podrá ser de galletas saladas, maseca, atún en aceite, cereal o una docena de huevos. Todas las personas que pertenecen a la Red Familiar Jóvenes pueden apoyarnos con los siguientes artículos. Jabón en barra, arroz, frijol o leche en polvo. La Red de Jóvenes Adultos Jabón de baño, lentejas, jabón en polvo o azúcar. La Red de Jóvenes Pasta para sopa, papel higiénico, pasta de dientes o aceite comestible. Si aún no perteneces a ninguna red, también puedes participar trayendo cualquiera de los productos de la lista. Los grupos en casa deberán coordinarse con sus líderes y te recordamos que la entrega de la despensa es el primer domingo de cada mes. Gracias por tu cooperación. Juntos podremos hacer más. Banco de alimentos. ¿Has somado tu encuentro? Muchas felicidades. Lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida apenas comienza. Por ello, los esperamos en su Academia de Líderes este miércoles 7.30 de la noche. Continúa preparándote en la Palabra de Dios. Tendremos nuestras bodas grupales para todas aquellas parejas que deseen fortalecer sus vínculos matrimoniales y deseen la bendición de Dios en el altar. Puede pasar a recepción con el líder Cande para llenar la documentación necesaria e informes detallados del evento. ¡Gracias! 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 Les recordamos que pueden ver todos estos anuncios en nuestra página de internet www.claudiomartines.org www.claudiomartines.org